www.gcxf.es Dase permiso señorita. Kiros, ¿qué haces aquí? Tú no tendrías que estar en la... No abro boda. Y no has dado cuenta de que nuestro matrimonio es un error. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque amo a otra mujer. Y ahora sí, antes del compromiso. Siempre ha sido así. Pensé que podría vivir con ella, pero no puedo. Sé que te ha causado mucho dolor. No sabes cuánto lo siento. Quiero arreglarlo. Necesito arreglarlo, Carmen. Pero... Quiero... Yo... No hace falta que me digas nada. Tan solo te pido que me des otra oportunidad. Estos días han sido una tortura para mí. Aunque intentaba ser fuerte por Enoa, la idea de no volver a tocarte, ni besarte, me hacía temblar como una hoja. Lo siento. No... No puedo. No puedo. Mi cuerpo y... Y mi corazón me piden a gritos que me entregue a ti. Pero sé que solo estaría retrasando un final inevitable. Y haciéndolo aún más desgarrador si cabe. ¿De qué hablas? ¿Por qué habría un final? Sé que siempre he sido yo la que ha querido luchar contra lo imposible. Pensé que con nuestra fuerza derribaríamos cualquier muro. Pero es que siempre habrá muros, Kiros. Y nosotros no siempre tendremos fuerza. Así que... No tiene sentido seguir intentándolo. Claro que lo tiene. Nada tiene más sentido que seguir intentándolo. Si nos mantenemos juntos, podremos con todo tocarme. Aunque estuviéramos juntos, nunca estaríamos solos. No se puede vivir desconectado de todo lo que nos rodea. Y lo sabes. Habla como ellos. Como esa gente que nunca ha sentido un amor como el nuestro. ¿Tú también vas a salirme con que pertenecemos a mundos distintos? No. No, Kiros. Solo hay un mundo. Pero es que ahora mismo siento que no podemos cambiarlo. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Desde cuándo piensas así? Pensé que éramos libres. Pero es que no lo somos, Kiros. Nadie lo es. Y si lo sacrificaras todo por mí, lo serías aún menos. Y si yo te lo permitiese, te estaría atando a mí de por vida, como estaba a punto de hacer Enoa. Ahora mismo ningún precio nos parece demasiado alto. Pero lo cierto es que no sabemos si podremos pagarlo. ¿Qué más da eso? Nadie sabe nada del futuro y aún así luchamos cada día por él. Hace tan solo unas semanas he estado dispuesta a luchar. ¿Qué ha pasado? Es que ya no me amas. Claro que te amo, Kiros. Pero a veces el amor no es suficiente. No sé. Pero… Pero… A ver. Gracias por ver el video.